Estoy cumpliendo con ustedes Vamos a hablar del partido, después ya empezamos a pelotudear como siempre Nada, para mí iba a ser un partido muy chivo en la previa Iba a ser un partido donde yo realmente, miren que yo soy el que siempre le tiene fe a River Con los jugadores, Gallardo y todo Nada, realmente no creía que River iba a ganar hoy Pero lo digo en serio, veníamos de Guatemala a Guatepeor Peor que lo que estábamos, no íbamos a estar Desde que perdemos el clásico, perdemos con Banfield, perdemos con Talleres Quedamos fuera de la Copa Argentina con Patronato Dije hoy en Argentinos, cancha chica, línea de 5 Y yo sinceramente no me tenía para nada fe, nada de fe me tenía Primer tiempo horrible, la verdad River no generó juego prácticamente, no pateamos al arco Tampoco sufrimos, pero no generamos nada Una defensa totalmente renovada, línea de 3 con González Pires Paulo Díaz y David Martínez, para mí David Martínez es el central a recuperar Casco Herrera, el doble 5, Enzo Zuculini Y arriba Borja, Solari y Barco Nada, ya con los cambios en el segundo tiempo Nada, pareciera que fue parte de la estrategia, ¿no? Porque Gallardo mete a Juanfer, mete a Beltrán y mete a Palavecino Y cambió totalmente River, ¿no? Ni hablar, vamos a hablar del 10, que metió un gol idéntico al que le hizo Messi a Estados Unidos Increíble lo que grite ese gol Más porque, no me acuerdo hace cuánto River no hacía un gol de tiro libre Creo que fue Anshileri el último contra Colón, si no me acuerdo Y antes de eso creo que había sido Nacho Fernández a Talleres o uno por ahí Qué pedazo de gol, hermano Qué pedazo de gol el 10 Cuando está en ese nivel, lo que decimos siempre Tiene que ser titular Cuando el 10 está así, tiene que ser titular El otro día jugó 90 minutos Hoy entró prácticamente todo el segundo tiempo Y le cambió la cara a River, ¿no? Porque el 10 es distinto Y hay gente que no le quiere renovar al 10 Tremendo, tremendo, no lo puedo creer Nada, Juanfer figura obviamente Porque te hace jugar, porque te da pelota parada Porque te pone pase filtrado Porque tiene una pegada exquisita como no hay en este fútbol Así que nada, empezando por ahí Beltrán, que muchos acá me dicen Yo me acordaba de los que me bardean a Beltrán Me bardean a Luquitas Beltrán Yo no lo puedo creer Muchachos, a ver Si al 9 de River no le llegan las situaciones Como le llegaban a Borré Como le llegaban a Escoco Como le llegaban a Lario Como le llegaban a Driuzzi Mismo a Matías Suárez Mismo a Prato Mismo a Julián Álvarez Y hasta Brian Romero Si al 9 de River no le llegan las situaciones de gol No le pidan No le caigan primero al 9 Porque hay 9 compañeros de campo atrás Que si no le dan la pelota Que si no tiran un centro Que si no le ponen una filtrada Un centro atrás No desbordan La culpa no es ni de Borja ni de Beltrán Ahora estamos hablando de Borja De Beltrán, perdón Entonces Luquita Beltrán Hoy Aprovechando el error Una presión Fue que encima Lo pusieron prácticamente a hacer la banda Porque entró por Solari Agarró el rebote Pum La mandó adentro Luquita Beltrán Los pide el club Parte número 1000 No te dejan a gamba Beltrán se peleó Como lo puse en Twitter Con medio de Santa Fe Se cagó con todo lo de Colón Le dijo Muchacho Yo quiero volver a River Sabiendo que estaba Julián Álvarez Que por ahí se quedaba Hasta si River clasificaba Hasta el final Sabiendo que le iban a traer A Castellano O a Matías A Luis Suárez Y con Borja Que prácticamente estaba cerrado Y venía a ser titular Beltrán La mamó Realmente la mamó Empezó de atrás Empezó a meter goles Sabiendo que si no la metía Estaba Borja Y el tipo sigue Y sigue Entonces los pide el club Jamás te van a dejar a gamba Jamás Entonces Muy contento por Beltrán Y lo otro que les iba a decir Palavecino A ver En mi criterio Palavecino es uno de los que también Estando bien Tiene que jugar siempre Entiendo que compite el puesto Con De La Cruz Pues Palavecino no es el 5 Que recupera Palavecino es el 5 Que le da juego a River Sacando hoy que Aliendro Está lesionado Que De La Cruz Estuvo con una molestia Por la gina en Uruguay Pero bueno Nada Yo me quedo tranquilo Con que River gana Es lo que yo les digo siempre Un día va a ser 1 a 0 de pedo Como fue contra San Lorenzo Y contra Independiente Otro día como hoy Que te floreás Y ganás 3 a 0 En una cancha muy difícil Que a River siempre Le costó históricamente La cancha argentina Entonces Nada A mi me cambia Esta carita que tengo yo Cuando River Termina el partido Y River sumó de a 3 O River ganó Para clasificar O lo que fuere Nada Felicidad total Porque River gana Felicidad total Porque River está Casi con un pie y medio Adentro de la Copa Libertadores 20-23 Que creo que es el objetivo Que se puso el plantel Después de que el torneo Ya está Que la Copa Libertadores Ya está Copa Argentina ya está Le ganamos a Argentinos Ahora River tiene 64 puntos Le sacamos 8 Argentinos Que es el último Que estaría ahí Peleando el lugar Para clasificar Y el otro Estudiantes Que vienen Caída libre Jugamos el miércoles Contra el pincha Prácticamente le sacamos 9 puntos Y en caso de ganarle Le sacamos 12 Y gimnasia queda Abajo nuestro Siendo el último Que clasifica Entonces Nada Objetivo Copa Libertadores 20-23 Ganar todo lo que nos queda Jugando contra Estudiantes Contra Patronato Contra Platense Contra Central Y contra Racing Esos 5 partidos Si los de arriba Se caen Te vas a ilusionar Estás a 4 Tiene que empatar Y empezás con la calculadora Muchachos River que piense en el 20-23 La Copa Libertadores Año renovado de 0 Y a otra cosa Hoy se ganó Como había que ganar Contra un rival directo De Libertadores Vamos a tener que jugar Contra otro rival directo Que por ahí está Un escalón menos Como Estudiantes El miércoles Que viene en caída libre De local Nos cuesta mucho ganar Gana River Más de visitante Que de local Sacando el clásico Pero River fue A la cancha de Independiente Y ganó Fue a la cancha de San Lorenzo Y se trajo los 3 puntos Empatamos con Arsenal Y Tigre Jugando por ahí Un poquito mejor Con Arsenal Creo que no tanto Después de local Perdimos con Sarmiento Con Godoy Cruz Con Talleres Y con Banfield Rivales que están Del puesto 20 para abajo Bueno Godoy Cruz no Pero bueno Nada Contento Contento La verdad que River gana Y nada A mi como les digo siempre Mi felicidad depende De que River Sume de a 3 Cuando termine el partido Basta Después analizamos Si se pudo jugar mejor Si se puede jugar Con 4 en el fondo Con 3 Con 2 delantero Con 3 arriba Muchachos Yo sinceramente soy feliz Cuando River gana Y hoy River ganó Punto En una cancha muy complicada Así que bueno Muy light Creo que es el análisis Que hago hoy Porque River ganó 3 a 0 Prácticamente sin sufrir 2 a 0